Miguel Avilés, Subdirector General de Desarrollo Organizacional del Servicio de Rentas Internas, informó que con el proyecto de ley se condonarían los intereses, multas y recargos de impuestos nacionales administrados por el SRI de aproximadamente 1.900.000 ciudadanos a nivel del país, de los cuales en Loja existen 38.040 posibles beneficiarios. Para poderse acoger, el contribuyente debe acercarse a pagar el 100% del impuesto, y comunicar al Servicio de Rentas Internas que se acoge a la ley de condonación de intereses, multas y recargos. Con ello, no tendría que pagar estos valores y tendría un beneficio importante en términos de dinero. Según el funcionario, el proyecto de ley tiene como objetivo mejorar la rentabilidad y solvencia de los ecuatorianos y las empresas radicadas en el Ecuador, así como optimizar sus recursos financieros y minimizar los costos derivados de los litigios tributarios. La remisión apoya en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes, sean estas determinadas por el SRI, que se encuentren en un proceso judicial, o que el contribuyente se haya atrasado con el pago de sus declaraciones. Avilés, además, acudió a dos locales comerciales del centro de la ciudad, con el propósito de informar a sus propietarios de los beneficios que gocerían en caso de acogerse a dicho proyecto. Tiene un total de 21.000 dólares, de los cuales los intereses a la fecha, más las multas que se generaron y recargos, eran de 17.660 dólares. Por lo tanto, si se acoge a la ley de remisión, tendría un beneficio de 45% y ya no pagaría 38.800, sino 21.758 dólares. Con cámaras de Fabián Alvarado, para Mundo Visión, Verónica Ordoñez.